Muy cerca de la Plaza Mayor se encuentra Casa Hernán. Fundada a mediados del siglo XIX, comenzó siendo una tienda de cordeles y alpargatas para campesinos. Hoy, además, se pueden encontrar cestas decorativas, tejidos naturales, redes y, por supuesto, una variedad infinita de alpargatas, siempre con un sello muy característico, hecho en España artesanalmente. Hola, Jesús, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por recibirnos en Casa Hernán. Es un placer estar aquí y poder descubrir un poco de esta tienda tan mítica del centro de Madrid. Cuéntanos, ¿quién fundó esta tienda? ¿Quién la inauguró? Vamos a ver, la fundó Toribio Hernán, a quien sucedió José Hernán, luego Jesús Hernán, que ya era mi padre, y ahora la regento yo y ya están trabajando aquí los de mis hijos. O sea, que ha ido pasando de generación en generación prácticamente. Yo sería la cuarta generación y ya está la quinta aquí, porque yo tengo ya años de muy pronto jubilarme. Bueno, llega el momento, ¿no? Llega el momento. Y bueno, Casa Hernán comenzó como una tienda de alpargatas, ¿no? Sí, alpargatas y cordelería. O sea, en esa época estaba siempre junto, normalmente, la cordelería, las huérreas con lo que se hacían en las alpargatas, y siempre alpargata y cordelería estaba unido. Sí, y estaba dedicada a los campesinos, ¿no? Un poco como la fruta y la verdura. Sí. ¿Y cómo fueron esos años, no? Sí, en un principio estaba dedicada al campesino ese. Pero la tienda es de 1845, y en esa época no había industria prácticamente en Madrid. Era un pueblo manchego prácticamente, y era agrícola, normalmente agrícola, salvo cuatro oficinas del Estado, con lo cual estaba enfocada al alpargata. En ese momento la utilizaban normalmente la gente del campo. Y eso, claro, habéis pasado realmente diferentes épocas, como la Guerra Civil, ¿no? ¿Cómo fueron esos momentos? Bueno, la Guerra Civil, aunque no se cerró, estaba bajo mínimos. Primero porque hubo un tiempo, no había apenas existencias, se fueron agotadas las existencias, como no se producía, no se había, de vez en cuando llegaban y requisaban género, con lo cual... Había que esconderlo, ¿no? Había que esconderlo lo más posible. Y yo creo que fue la época peor de aquí, por lo que me ha contado. Mi padre estuvo movilizado, y aunque estaba ya trabajando aquí, se fue al frente, porque lo movilizaron. Y entonces se quedó su tío solo, con una hermana de mi padre, y bueno, bajo mínimos. Bueno, pero sobrevivió al final. Sí, sí, sobrevivió, sobrevivió. Realmente esta tienda no ha estado desde que se inauguró cerrada, nada más que el mes y medio que ahora con la pandemia, con el COVID. Bueno, eso es un orgullo, ¿no? Entiendo, porque al final es artesanía pura y es técnicas totalmente artesanales. Tanto tiempo es difícil mantener abierto un establecimiento. Sí, claro. Y bueno, vosotros de todas formas os definís como que todos vuestros productos están hechos en España y artesanalmente, ¿no? Y artesanalmente. Entonces, bueno, si te parece, podemos ver un poco cómo ha sido el proceso de evolución de vuestro principal producto, las alpargatas. Bueno, sí, te estaba comentando un momento. Este es el yute, que es la materia prima con la que se elaboran las suelas. Después de aquí simplemente se hila, puede ser en distintos grosores. Entonces, se hace la trenza y una vez que está la trenza, pues se va moldeando la alpargata. Para conseguir esa suela, ¿no? Característica. Este es el canto de la suela. Que van, se cosen. Así se hacía antiguamente, cuando era todo, todo. Y unas agujas especiales, claro. Sí, la aguja tiene que ser este tipo. Para coser, para coser. Bastante gorda. Bastante gorda. Son casi lanzas. Sí, totalmente. Para coser, para taladar de la ola. Sí. Entonces, digamos, el procedimiento antiguo. Ahora, ya está más modernizado y una vez cosido, que se posesó meramente. Y un refuerzo también. Se vulcaniza, se ponen en unos moldes que le da el agua esta. Pero claro, estas no son las suelas que hubo en aquellos inicios, ¿no? No, no. En aquellos inicios se montaban alpargatas como esta que tenemos aquí. Cualquiera de estas dos. Que no lleva, como ves, ningún tipo de goma. Sí. Sí, se nota también incluso en el diseño, sobre todo de esta. Se nota, sobre todo en esta. Una pata que se ha usado, bueno, pues los albañeres de los años 40. Irán todos con albañeres de este tipo. Los pintores o los panaderos. O sea, esta en concreto era la clásica de panadero. ¿De panadero? Con el elástico amarillito. Y ya luego se han ido haciendo variaciones también de colores, de materiales. Sí, bueno, ahora se han ido variaciones. Ahora, ahora la alpargata tradicional. Que no sé si tengo aquí. A ver. Mira. Ahora lo que todo el mundo considera la alpargata de toda la vida. Sí. Ya lleva muchos años, pero vamos, no es de toda la vida. Porque estas que tienen antes, son más antiguas. Pues en esta, por ejemplo, ahora hay casi 80 colores diferentes. Claro. Y va sacando, me imagino, también estampados en función de las tendencias. Hay rayados, estampados y con colores lisos. Ya casi para todos los gustos, ¿no? Sí, a nivel de color, siempre hay, a pesar de que tenemos 80 colores, raros el día que no viene alguien con una camiseta y dice, yo como este, pues se lo tengo. Casi siempre, casi todos los días. Y bueno, también ya no solo los colores, sino también las formas, ¿no? Algunas que tienen un poco más de cuña, un poquito menos. Bueno, luego la alpargata, a partir de los años 60, era un vuelco tremendo. A partir de un desfile de Jetsalbogán, ¿verdad? De los 70, ¿no? Me parece que fue. De los 60 y tantos, 70, sí, en principio de los 70 es posible. Que puse a todas las modelos con... Con alpargatas. Alpargatas, ahora se utilizan napas, se utilizan sedas, se utilizan cantidad de... Son zapatos con piso vegetal. También hay pedrería, se utilizan muchísimos materiales y muchísimos diseños. Y hay desde la alpargata básica a esta plana, hasta cuñas de 14 centímetros, o sea, de locura. Sí, que ahora se ve incluso que están de tendencia hasta para eventos. O sea, que es un clásico que se va reinventando al final. La alpargata ha pasado de ser un producto para trabajar. Sí. Y en trabajos molestos, no te voy a decir un calzado de lujo, pero sí se utiliza para... Para todo tipo de ocasiones. Mucha gente que se casa con alpargatas y en muchos sitios desenfadados, alpargatas que ya han puesto... Bueno, en la revista las grandes casas de moda tienen alpargatas por 600, 700 euros. Entonces, bueno... ¿Y qué podría diferenciar esa alpargata? ¿La marca solamente o algún otro tipo de...? Vamos a ver. Todo un poco. La marca, por supuesto. La marca... Siempre se paga. Siempre se paga y bien pagada. Las alpargatas que hace el mes, que valen 800 euros, pues... 300 euros o nada más. Pero los otros 300, hay que reconocer, que cuidan mucho, mucho, mucho... Porque cualquier defectito apartan, o sea, que no es... Es cómodo a nivel de bolso. Claro. Lo EVE puede producir el lubric, pero en el lubric hay muchos bolsos que lo EVE lo rechaza y lo vende a 1.500 euros. Sí. Muy parecido a los que cuestan 200 o 300, pero... Claro. Pero también está mucho más cuidado y tiene un proceso de eliminación de taras que no tiene otra. Aunque no tenemos otros fabricantes de aparatas. Claro, claro. ¿Y cómo ha ido evolucionando el proceso de fabricación? ¿Dónde están ahora, por ejemplo, los talleres? Bueno, la alpargata esta tan básica se hace fuera del taller. Se hace en las suelas, se preparan las suelas, preparamos los cortes y se da a coser a distintas personas que normalmente lo hacen en su casa. Luego, los modelos más sofisticados, casi todos los tenemos en La Rioja. En La Rioja. En la zona de La Rioja y alguno en la zona de la Rioja. En Cg y en esa zona de... Pero el proceso de fabricación en sí, más allá de las mejoras que se haya hecho, como lo de la suela que acabamos de ver, sigue siendo prácticamente el mismo, ¿no? Sí, sí, sigue siendo el mismo. Luego hay moldes para sujetar las suelas, para los modelos que van pegados, pero todo lo que va cosido es igual. Vale, es con agujas estas finas, con los empujadores, para no... Esto es una especie de dedal que se usa para coger las coseras. Ah, un dedal. Lo malo es un dedal. Para las agujas que hemos visto antes. Bueno, no tan grandes, porque ahora ya estas... Esto se utiliza para las... Tenía aquí... Vale, eso es el que había dejado... Mira. Esto es para este tipo de agujas. Que es con la que se cose, aquí. En estos, aquí. En estos. Bueno, vamos a ver. Es el artesanal en estas. Y con esto es con lo que se empuja. Ah, vale. Y ya sería entrelazando los cordeles, ¿no? No, no, es este. No, 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 no. Ah, vale, el de la tela, el de la tela. Es para coser ya la tela a la suela. Y, por ejemplo, aquí en Casa Hernán, ¿cómo se saca el nuevo producto? ¿Vais siguiendo tendencias o siempre se conservan unos básicos? Hombre, hay... El 80% de los modelos son los mismos. Es decir, son... Este, por ejemplo. Sí. Es lo que lleva 60, 70 años haciendo salpargata, tan fuerte. Se cambia la tela, se cambia, pero nada más. Y en los otros, todo eso que ves ahí pasa, hay distintas alturas, distintas cuñas, pero todos los años hay 4, 5, 6 modelos nuevos. Más temporales, ¿no? Más temporales. Y los demás son, pues, o bien los mismos con tejidos diferentes. Unos a veces hacen en piel, otros en seda, otros en lona. O bien se modifican un poquito. Es decir, un año se hace abierto y otro año cerrado. Cosas así. Sí, pequeñas modificaciones. Pero funciona un punto del zapato en general. Claro. Todo tipo de zapatos funciona así. Bueno, y además de las salpargatas, también tenéis otro tipo de producto, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos, ya veis, productos de esparto y de artesanía, como son todas esas cabezas de animales, o la cestería de esparto, o tejidos, artilleras, lonas rústicas. Eso es a lo que nos dedicamos, nos hemos dedicado siempre. Y, por supuesto, a la cordelería. Y la cordelería, sí, importante, que estamos viendo aquí, por ejemplo, pero estos ya son bastante más... No, esos son cordinos deportivos. Vale. Pero bueno, tenemos cordelería, mira, la cordelería clásica, esto es la cuerda de Kahn, llamo de... La cuerda más típica. Ah, sí. Esto hay desde grosores tremendos. Guau. Estos son muy finitos. ¿Y eso que lo tienes, demuestras un poco para ver... Sí, esto es cuando viene el cliente, pues, normalmente hay muy poca gente experta en cordelería. O sea, para un pasamano de una, y te dicen, una de 50 centímetros. Luego ven esto y dicen, no, no, luego lo dicen, no se calculan bien los grosores. Sí, lo mejor es verlo visualmente, ¿no? Sí, sí, sí. Y me imagino que también lo que es el negocio de la cordelería ha evolucionado bastante. Porque antes se utilizaba para muchas cosas y poco a poco se ha ido... La cordelería, además, ahí te puedo hablar con más precisión porque eso sí, eso lo... Lo has vivido tú, sí. Cuando estaba al frente de Casarnaz. Nosotros, cuando yo empecé, teníamos muchísimos clientes muy importantes de cordelería. Que consumían miles de kilos al año. Bueno, por ejemplo, correos. A correo le vendríamos hilo de yute, precisamente, finito. Para atar cartas, gastaba 10, 12, 15 mil kilos al año de hilo. ¡Guau! Eso ha desaparecido. Los periódicos, toda la rotativa de los periódicos ataban atadas. Venían atadas, sí. O lo que te comentaba antes de los bancos. Simplemente para atar las sacas con las monedas, teníamos desde el Banco de España hasta muchos bancos privados. Que eso ha desaparecido. Prácticamente la cordelería ahora se usa más como decoración que como otra cosa. Ya apenas se atan paquete, ya apenas... Y esas funciones que tenía antes la cordelería, ¿en qué han evolucionado? ¿Qué se utiliza ahora? Pues ahora se retractila con plásticos. Es decir, hasta los fajos de billetes ataban con cuerda. Ah, sí. Y ahora salen ya con su banda, está todo mecanizado y ya desaparecido. Es decir, que tú vas a cualquier tienda. Ahora, yo creo que eso es lo que eran los pasteles que te vas a ir levantando. Sí, eso sí. Pero es lo único. Antes ibas a cualquier tienda y te daban el paquetito. Sí, además era mucho más sostenible porque el plástico con lo que contamina... Sí, no, antes en cualquier tienda los aprendices lo primero que aprendían era hacer paquetes que le dejaba el dependiente. Toma, o la señora. Le sentaban las telas, o sea, le sentaba prácticamente todo. Uh-huh. Con lo cual le ha desaparecido. ¿Y los tejidos naturales que estamos viendo, por ejemplo? Pues los tejidos naturales se usan, nosotros lo tenemos fundamentalmente, para el tema también de decoración. Un atrezo cinematográfico o hay alguna aplicación industrial, como por ejemplo esta pillera gruesa, que se utiliza para mantener frescos el cemento de los forjados y cosas de ese tipo. Pero, sobre todo, es para decoración. Uh-huh. Hay gente que se hace cortinas rústicas, hay gente que, en fin, usos que no tienen nada que ver con lo que se hacía hace 40 o 50 años. Claro, porque por ejemplo esa tela que nos estás mostrando, ¿para qué se utilizaba antes? Pues estos tejidos, en concreto así de grueso, que yo recuerdo solo para lo que te he dicho. Para lo del cemento. Para lo del cemento en la construcción o en las carreteras, para los taludes. Estos que tienen... Sí, para sujetar para que no caigan. Estos que tienen desplegimientos, se ponía esto y encima se echaba un cemento muy líquido y sujetaba toda la... Ahora eso ha cambiado, ahora se utilizan fibras de vidrio o no sé qué productos. Ahora los ingenieros de caminos que ya esto ha desaparecido prácticamente. Pero por ejemplo en las otras más finas, pues solamente en la agricultura se hacían miles o millones de sacos al año. Sí, claro. Para el grano, para el trigo y... ¿Y eso ya no se hace? Eso era para... La misma máquina que lo ciega lo limpiaba en contenedores y ha desaparecido completamente. Claro, está mucho más industrializado al final. La harina y el azúcar antes venía siempre en sacos. Descargaban en las panaderías, venías... Ahora tampoco. Son sacos de papel algunos. Cuando hicieron grandes contenedores de plástico que le descargan por la tolva la harina a los otros de las tabanas. Bueno, pero al final se le sigue dando un poco de uso, ¿no? No, se le sigue dando un poco de uso, efectivamente. Es mucho más residual, pero se sigue utilizando. Y por ejemplo... La cordelería y ese tipo de fibras ha descendido mucho a la venta. Igual que el alpargato ha subido claramente, la cordelería ha bajado mucho. Ha bajado. Porque, por ejemplo, en porcentajes, ¿cómo era antes la venta de cordeles y alpargatas? Pues cuando yo empecé, estoy hablando de los años 80, cuando yo no empecé a trabajar... Ya ayudabas, ¿no? En la tienda. Ya ayudaba mucho antes. Pero bueno, cuando mi padre se jubiló y yo me hice cargo, la cordelería representaba aproximadamente el 50%. ¿50%? ¡Guau! El volumen de venta en nuestro. Y ahora será un 10 o un 15% con mucho. Sí, sí, que se puede ver bastante la diferencia. Tremendo. Y ahora, por ejemplo, la persona que viene a comprar un cordel, ¿normalmente qué aplicación o qué función le da? Pues bueno, vendemos mucho, por ejemplo, todos estos cordeles de colores para artesanía. Artesanía. Para hacer macramé, para hacer tapices de estos artesanales pequeños. Sí. Se vende mucho, hombre, se vende una cuerda para tender la ropa, que siempre, todo el mundo en su casa tiene un tendedero. Claro. Pero, pero... No hay nada que pueda decir acapar a una parte importante de la venta de cordelería. Es muy ambigua. Hay este tipo de cuerdas que se utilizan, por ejemplo, para pasamanos en alguna... En una escalera. En una escalera. En una escalera, cosas de ese tipo. Y cómo ha ido evolucionando, cómo se ha adaptado Casa Hernán, digamos, a estos tiempos de digitalización, de que todo es online, si no estás online no existes. Pues, con lentitud. Yo, realmente, hasta que mis hijos han empezado aquí, que han empezado hace tres o cuatro años, yo soy un negado informático. O sea, prácticamente, me comentaba ante mi hija, dile, es que te diga dónde lo van a colgar o tal, y bueno, yo no sé si iba a saber explicarme. Entonces, ahora, a partir de la pandemia, cuando hemos intentado, bueno, hemos hecho una página web, que ha empezado a funcionar en enero de este año, y vemos que, bueno, que todos los meses aumenta... Las ventas a través del converse. Con lo cual, la perspectiva es muy buena. Bueno, pero me imagino, ¿tenéis todos los modelos, por ejemplo, de alpargatas? No, es imposible. Ahora mismo, en la web, no estará ni en el 50% de los modelos. Es que da mucho trabajo el montamiento. Mantenimiento de una web, sí. Mantenimiento. Y redes sociales, también, ¿no? Y redes sociales. Yo no me ocupo de eso para nada. Son mis hijos los que manejan Instagram y estas cosas. Pero bueno, es un poco la evolución, ¿no? Y la adaptación. No, 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 y la evolución son los tiempos que hay que hacer y punto. Y hacerse conocer, también, ¿no? Porque al final es otro público al que puede pasar por aquí, al lado de la Plaza Mayor. Claro, indudablemente, es importante, no, es importantísimo el que te conozca. Claro. Y yo creo, aunque soy un culto, que las redes sociales es el... Es el futuro. ...el medio mejor para hacerte... Y presente ya. Sí, 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 sí. No, no es el futuro, es el presente, efectivamente. Efectivamente. Bueno, ¿y cuáles son los...? O sea, ¿qué aspiraciones tiene Casa Arnaz para el futuro? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Seguimos manteniendo las mismas técnicas, el mismo producto? ¿Va a ir evolucionando? Bueno, nosotros vamos... Yo estoy a punto de juzgarme y no sé... La vuelta que le dará a los siguientes, ¿no? Pero yo he inculcado mantener la tradición, mantener las cosas bien hechas y la artesanía es algo que yo creo que el futuro ya empieza, pero que el futuro la va a centrar como algo muy importante y que la gente va a valorar más el que un alpargato esté hecha a mano y que no venga a importar el chino. Efectivamente, claro. Porque al final vuestras alpargatas vienen definidas con una etiqueta, ¿no? Con un etiquetado que es único. Nuestras alpargatas son unas alpargatas con productos nacionales y hechas en España y terminadas aquí. Efectivamente, es otra cosa que... Sí, no sé si tienes alguna suela para que también nuestros espectadores puedan ver y reconocer lo que es una alpargata de aquí, de Casa Arnaz. Sí, bueno, la suela realmente no tiene... La suela no tiene... Sí, aquí estamos viendo, por ejemplo, esto es una de las tendencias que hay ahora mismo, ¿no? Que son como más gordas las... Esto hace como cuatro años empezaron a hacerse suelas más gruesas. Tienen un poco más de peso, pero... Sí, se nota. Claro, claro. Es decir, que el peso, si uno lleva dos centímetros y otros llevan cuatro, pues el peso está ahí. Pero cada vez la gente le gusta más. Sí, se lleva más la altura. Sí, se lleva más y se utiliza más. Para la cantidad de modelos se han acoplado muy bien. Incluso en algunos modelos están superando en vendas a la suela tradicional. Ah, ¿sí? Sí. Pero el modelo, o sea, ¿se queda aquí o ya va con un poco de cuña? No, no. Esta, por ejemplo, se queda aquí. Este es un modelo plano. Vale. Pero es un zapato, un camping o una chinela o lo que sea, que se venden ya más así que así. Más que esas. Sí, para ver si es. Quizás también por el refuerzo, ¿no? Que al final le da como... No, bueno, la gente al estar como más ancho parece estar como más cómodo. Bueno, también un poquito más alto. Claro, eso siempre favorece. Y este tipo, por ejemplo, también lo tenemos en una variedad de colores, me imagino, bastante diversa. Bueno, el yute se puede hacer en el valor que se quiera. Lo que pasa es que encarece mucho el producto y por experiencia, no siendo el natural, el tostado, que es un poquitín, es simplemente oscurecerlo. Y el negro, los demás, luego la verdad haces 500 pares y te sobran 400. Claro. Es decir, se hace con el filo rojo, con el filo verde. No, 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 se puede hacer lo que se quiera, pero no ha llegado a comprarse. No ha llegado, ¿no? No. Porque aquí, de todas formas, el cliente viene a comprar el producto final, no se puede hacer una personalización, por ejemplo. No, no, hace mucho tiempo que no tenemos tiempo y es muy problemático, porque parece que sí, pero cualquier variación que quieras hacer, cualquier modelo, hay que escalar talla por talla. Claro. Y es que explica un tiempo tremendo. ¿Y antes sí que se hacía la personalización un poco en el cargo? Sí, pero también porque en la alpargata había mucho menos modelos y era como más sencillo. Sí. La gente no, si lo ha quedado un poco más ancho, un poco más estrecho, pues no pasa nada. ¿Y podemos ver alguna alpargata ya terminada, digamos, de las que además se venden ahora? Sí, ahora mismo te enseño. Mira, esta está montada con esa misma suela que hemos visto. Sí. Es un cerraje de la cara interna de la piel de vaca. Sí. Y simplemente lleva la piel de vaca ahí y cosida la suela. Y cosida la suela. Y aquí vemos nuestra etiqueta, ¿no? Ahí está nuestra etiqueta. ¿La etiqueta también es de piel de vaca? Sí. Esas van sin forrar y ahora te saco una con la plantilla puesta. Mira. ¿Qué tenemos aquí? Estos son con otro material. No. Bueno, sí. Eso es cerraje y esto es piel, esto es napa. ¿Sí? Y ya viene incorporada directamente la etiqueta. En este tipo es opcional el forrar la suela. Sí. Cuando se hacen con cuña hay que forrar sí o sí porque ya va montado. Entonces algo tiene que sujetar. Claro. Esta vez va sin coser. Esto no va cosido. Eso no va cosido, va directamente pegado. Va pegado. Es una suela del mismo tipo, con la cuña. El interior de la cuña suele ser corcho. Para que no tenga mucho peso. Para que no sea como... Para que no sea como... Porque el chute pesa mucho. Y cuando se hacen con cuñas de aquí hay cuñas mucho más altas. ¿Y la diferencia de color de esta es lo que nos contabas antes? Este es el chute tostado. Este es el color natural. ¿Sí? Este simplemente está tostado, es decir, con un tinte muy suavecito que lo único que hace es tostarlo. Sí, que no tiene ninguna otra finalidad. Si se hace algo en blanco, porque ahora por ejemplo hay muchas novias que quieren casarse con las baratas. Claro. Y quieren que la suela sea blanca. Un poquito en blanco, un poquito en negro y el natural y el tostado. El tostado sí se ha acoplado muy bien al chute, a muchos modelos que van con tostado. Pero son prácticamente los dos únicos, el natural y el tostado, el que hay una producción alta. Y además, yo creo que es residual. ¿Y el blanco, por ejemplo, sería también con otro tinte, no? ¿Es la misma técnica? Es la misma técnica, con tinte blanco. No sé si habrá por aquí alguna. Mira, ves. Esas son las blancas. Sí, se nota un poquito que en comparación con esta. Y este es el sistema que te digo. Lleva el yute, lleva el corcho, se folga todo el yute. ¿Y la novia también pide la tela blanca? Sí, normalmente hay en algodón, pero muchas en raso o en cheda blanco. Ah, qué chulas. Blanco o blanco roto. Blanco marfil. Bueno, pues Jesús, muchísimas gracias por este recibimiento, que desde que hemos llegado no ha parado de entrar gente. Esto es un no parar, es así todos los días, ¿no? Sí, y ha bajado mucho con el tema del COVID, porque esto es una zona muy turística y los turistas han desaparecido. Y también es una buena época. Claro, es el momento de comprarse unas alpalgatas para verano. Si vienes en febrero o en enero hay mucha menos gente. Claro. Pero ahora sí, ahora afortunadamente sí tenemos trabajo. Bueno, pues aparte de encontrar vuestra tienda física aquí en el centro de Madrid, en la Plaza Mayor, también os pueden visitar en la página web y en vuestro Instagram, ¿no? Exactamente. ¿Casa Hernán? Sí, Casa Hernán. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por recibirnos, por explicarnos todas estas técnicas. Gracias a vosotros. Y la artesanía que hay detrás. Y muchas gracias a vosotros, nuestros espectadores, por estar otra vez aquí con nosotros y acompañarnos descubriendo e investigando más sobre las industrias creativas. ¡Hasta pronto!